¿Cómo te balanceas solo? Balanceate. ¿Cómo te estabas balanceando? Tu abuelita quiere ver cómo te balanceas solo. No te vayas a una, no hay luz. Ándale, mira. Suéltate. Suéltate. No. No quieres, bebé. Oye, ¿cómo te balanceas? Enséñale, abuelita, ¿cómo te balanceas? ¿Cómo te balanceas? No estás de humor. ¿Cómo te vas a balancear? Aquí estoy, aquí estoy, mire. No, de plano, no, nomás no. Bueno, otra será.